y qué retos podemos hacer este en el canal intentaremos ganar una partida pero es muy difícil pero vamos a intentarlo hacer, vale perdonen si no hablo pero voy a estar concentrado yo estaré grabando con un amigo que se llama Víctor pueden buscarlo como Víctor García creo que si se llama no sé si cambies en el canal como sigue es un saludo con Greta yo me acordaba que antes pasaba el tren que fiasco, que fiasco donde caemos, donde podemos caer no sé si cambies en el canal ¡No voy, no voy, no voy! ¡No voy! Aquí está el tesoro Espérame tantito, voy a acomodar algo ¡Acomodar algo! No, no me oculto Aquí está Hay que parecer que lo siento Y tomo esto Ya está Ya está Podemos ir Podemos ir Podemos ir a una parte que no sé dónde es ¡Vete! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Ven! 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 Bueno, no lo perdí Porque tenía mucho luz No No tenía mucho luz No tenía mucho luz Estos son guitis 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 Estos guitis